La Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas y el director del Museo, Jesús Romero, han presentado la nueva exposición temporal que albergará la Casa Briones hasta el próximo 15 de septiembre y que lleva por título Desde Santa Ana. Se trata de una muestra de fotografías, postales, pinturas o grabados en los que la ermita y la propia ciudad de Chiclana son protagonistas, a través de los años y con la que la Delegación de Cultura y el Museo han querido sumarse a la conmemoración del 250 aniversario del actual edificio. El propio museo acogerá a lo largo de esta muestra un par de conferencias sobre la ermita impartidas por el investigador Jesús Romero Montalbán o por el padre David Gutiérrez, párroco de San Juan Bautista. Ya en otoño, otra exposición temporal volverá de nuevo a tener como objeto la ermita de Santa Ana. Otra de las exposiciones temporales que van a estar aquí, como digo, hasta el día 15 de septiembre y que bueno, que en esta ocasión queríamos y haciendo también coincidir un poco con la festividad de Santa Ana, que es en este mes también, pues ubicar una exposición que a través de sus fotografías, de pinturas, de óleos, de postales, queremos hacer esa imagen que tenemos todos en nuestra retina. Cuando llegamos desde la carretera San Fernando para entrar en la ciudad y el referente de que estamos en Chiclana ya vamos viendo porque vemos la imagen de la ermita de Santa Ana. Un referente pues para todas aquellas personas que, como digo, vienen a visitar nuestra ciudad y es algo emblemático y algo que refleja una esencia de Chiclana. Pero también queríamos mostrar que no solamente desde la ermita como referente, que ahora hablará también Jesús, sino también cuál es la visión que tenemos de la ciudad de Chiclana, cómo ha crecido demográficamente, cómo eran los inicios retratándonos desde el siglo XIX, porque aquí tenemos algunas imágenes que podrán ver desde el año 1879 y así, y ver la evolución, cómo ha crecido Chiclana y cuál es el aspecto real de cómo está ahora Chiclana visto desde Santa Ana. No solamente como visión de lo que es la ciudad de Chiclana, sino cómo podemos ver en nuestra ciudad el mirador de Chiclana que es Santa Ana. Así que invitar a toda la gente que pueda venir hasta el 15 de septiembre y a toda la gente también que viene a visitarnos, cómo pueden también ver cómo ha sido la evolución de nuestro municipio a través de los ojos de la ermita. Santa Ana está en lo alto, en lo más alto del pueblo, y es la primera imagen que tenemos, además imagen muy icónica, porque encima la ermita tiene mucha tradición popular, mucho tirón popular, pero es el montículo también, aquí llamamos Santa Ana ya todo ese conjunto, es el montículo. Hubo una ermita originariamente Santa Ana más abajo y arriba que había, pues abajo había un molino, había una torre vigía, en fin, según el paso del tiempo, pero sí fue un lugar privilegiado, precisamente porque está muy alto se le ve muy bien, precisamente porque está muy alto es, como dice Susana, un mirador, claro. Porque está muy alto es muy visible, porque está muy alto lo hace todo visible, lo pone todo descubierto. Era un punto estratégico, fundamental para contemplar la ciudad y los horizontes. Medida hacia un lado, la playa que se ve perfectamente, el castillo Santipetri se ve desde la ermita, era un punto de vigilancia fundamental. Entonces hemos concebido esta exposición como una muestra de Santa Ana como el lugar desde el que miramos. Desde las primeras imágenes que tenemos, ya se percibe esta doble función. Por un lado es imagen icónica, visible, está en el cuadro de Riedmaier, ahí tenemos una réplica que nos trajo Claudio en su día, y vemos que la ermita está en primer plano, lo que no suele acontecer en la mayor parte de las imágenes, y se ve desde la ermita la ciudad en construcción, la ciudad en crecimiento, la iglesia mayor aún sin construir. Es una copia del cuadro de Riedmaier, 1816, por tanto. Otra imagen también que tenemos, hecha a partir de un cuadro del XIX, una imagen donde tenemos también la ermita contemplada de la zona posiblemente de la Soledad, más o menos la parte de la fuente. Nosotros sabemos que este año va a haber una exposición ya, ¿verdad Susana? En octubre, en septiembre-octubre, habrá una exposición sobre Santa Ana. Entonces hemos querido dar la visión, digamos, más secular del enclave físico, orográfico y la construcción de la ermita. En eso estamos. Y ver, a partir de ahí, de estas imágenes, el crecimiento del pueblo, los cambios que el paso del tiempo ha ido generando en la ciudad, de que era un pequeñito pueblo campesino, pues hasta la actualidad. De eso trata ni más ni menos. Subir a Santa Ana para no ver Santa Ana, para ver otras cosas también desde allí, pues es un enclave ideal para eso. Era el dron de su tiempo, los drones que había, era eso, te subías en lo alto un monte, un pequeño monte, y veías aquello que la vista te permitía ver. Ningún otro elemento retrata al perfil de Chiclana en su skyline como la ermita de Santa Ana, icono de la misma, que la hace desde lejos reconocible.